Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 La bisagra Al promediar la semana Un punto de apoyo para abrir las puertas de la reflexión y el análisis Sobre lo que pasó y lo que vendrá Los elementos de juicio que usted necesita para sacar sus propias conclusiones Conducción y producción general Mario Nazinovich 26º año de Producciones Radiales Independientes Muy bien, bienvenidos a esta nueva edición de La Bisagra 23 minutos en la República Argentina 15 grados, 8 décimas en la capital federal y en Gran Buenos Aires Una tarde desapacible, lluviosa y desde ya Más allá de lo que a nivel mundial está causando la atención de todas las audiencias Sea televisivas, radiales o de las nuevas redes sociales Estamos por supuesto en una edición en la que también vamos a barrer toda esta última semana Que no dejó de parar noticias Comenzando por el jueves Justamente, fíjese, terminaba nuestro programa Y minutos después que terminaba nuestro programa Se producía el incidente Que ha generado Todas estas idas y venidas Todo este discurso, contradiscurso del odio En la puerta Del domicilio de la vicepresidenta Justo, pero minutos después que terminaba nuestro programa Vamos obviamente a estar de todos modos Hablando del parón internacional Más allá del fallecimiento de la reina Hay una nueva primer ministra Que también la consideran una dama de hierro como la Thatcher Sigue la guerra por la invasión rusa, neo-imperialista, neo-soviética, imperialista en Ucrania Hay Europa con problemas ya entrando en el otoño-invierno En materia de suministro energético Y también acá el dólar soja Se recuperan las reservas, está bien Las gestiones que está desarrollando el ministro de Economía En coincidencia con la Asamblea Anual de Fondo Monetario y el Banco Mundial Muchos temas Y además, por supuesto, el análisis político Y como es costumbre, nuestro segmento dedicado al tema previsional 24 minutos, nos acompañan Presenta Comienzo de Espacio Publicitario ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior Y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Metro Gas, damos calor En el año con mayor obras en la historia de Escobar Ya inauguramos el primer parque solar municipal de la Argentina Hicimos realidad la Ruta 25 que nos conecta con la costa del Paraná Ampliamos el Hospital Municipal de Garín Y estamos por inaugurar el túnel Pablo Podistá y Puente Independencia 2022 El año con más obras en la historia de Escobar El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales No es un juego Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos Estamos trabajando para que baje UART Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo Usted está escuchando La Bisagra Conducción y producción general Mario Nazinovich 26º año de producciones radiales independientes Sociedad Bueno, muy bien 27 minutos en la República Argentina Hemos hecho un rápido repaso de los títulos grandes Que vamos a desarrollar durante esta dirección Pero queremos iniciar este nuestro programa Con un tema muy particular Que atañe justamente, bien puesto el título Sociedad a nuestra sociedad Porque también en la semana que pasó Hemos tenido una gran pérdida Yo creo para la ciudadanía No solamente para el periodismo Por eso para considerar y conversar sobre este tema Está en línea y tiene la referencia De atendernos José Ignacio López Secretario de la Academia Nacional de Periodismo Y en su momento vocero del presidente Raúl Alfonsín Nacho, Mario Nazinovich saluda Gracias por atendernos Mario, cómo no te voy a atender Por favor Pero es el secretario Ya no es ex secretario Bueno Porque Pero son miembro de la Academia Sí, por supuesto Seguís siendo miembro de la Academia Pero bueno Ya terminó el mandato Y ahora es Silvia Neistat Ah, Silvia Mirá vos Claro Sí, sí Porque cambió el presidente también Que es Joaquín Morales Joaquín, correcto Sí, pero con mucho gusto Mario Cómo no Y mucho más para recordar a la Magdalena Bueno De eso se trata Por favor Este ¿Qué podemos decir? Yo Este Con alguien que Y vos Yo me equivoco O vos también trabajaste con ella Sí señora Sí señor Ah Yo Y por los buenos oficios de alguien De quien vamos a hablar En particular Porque detrás de grandes programas periodísticos De grandes periodistas Siempre hay grandes productores Ajá Sí Merced a Marta Lamas Que fue Ajá Durante toda su trayectoria La productora de Magdalena Y también productora ejecutiva Del noticiero del 13 Que en ese momento Se llamaba Buenas Noches Argentina Cuando Sergio Villarueva Era director ejecutivo Así es Durante un tiempo Yo fui columnista de Magdalena En Radio Belgrano Y después también coincidimos Cuando ella Se incorporó Como co-conductora Del noticiero con Sergio Así es Sí, sí, sí Para eso me acordaba Perfectamente Sí Cómo no Mario Muchos años son Y además tengo otro recuerdo De Magdalena Hay alguien que acabas de nombrar De Joaquín Claro Joaquín y Magdalena Presentaron Un libro editado Por la Nación De alguien De alguien que vos Creo que también Conociste bastante Que es El libro de ética Y estilo periodístico Que escribió Mi viejo Conornos Paz Mirá vos Mirá lo que son las cosas Joaquín y Magdalena Presentaron ese libro En una feria de libros De mediados de los 90 Ajá Mirá Eso no recordaba Que habían estado Joaquín y Magdalena En esa presentación Pero bueno De paso Lo recordamos Nada más Que a tu papá Sí A Nervio Nacinovic Así es A tu papá Y a tu tío Darío Nacinovic Para seguir recordando Buena gente Buena gente Por lo menos Todo bajo el paraguas De Magdalena Está muy bien Pero buena gente Buenos tiempos Una buena redacción De aquella época De La Nación En la que yo entré En 1961 Bueno Así que no Hablamos de Magdalena Exacto Vamos a hablar De Magdalena Que además Es un ejemplo No solamente Para nuestra profesión Un faro Sino también Un ejemplo cívico Sí La verdad que sí La verdad que sí Por eso Yo La verdad que Di Di Muchas gracias A Dios Por la vida de ella Sigo dando Creo que tenemos Que darla Y para mí Por eso Lo quise recordar En estos días Resultó Un acontecimiento De mucha significación Haberme encontrado Con ella A solas A tomar un té Un café En la casa Hace exactamente Hoy un mes El 8 de agosto El 8 de agosto Yo Vos sabés que había intentado Decir Había Fui a la casa Pero no pude verla Viste que en sus últimos tiempos En sus últimos meses Estaba Con una especie De Internación domiciliaria Y solo el médico Le autorizaba A salir Los sábados Para ir hasta el programa Este Esas Par de horas Que iba a trabajar A mí Antes lo hacía Desde la casa Lo hizo durante La pandemia Y poco Bastante después Lo hizo desde la casa Después de ahí Le habían dado Permiso para eso Y seguía Como En una suerte De internación Domiciliaria En la casa Entonces Cuando yo quise Llevarle El diploma Que nos entregaron En julio Más o menos Cuando hicieron Ese homenaje En la academia De periodismo Que le entregaron A ella y a mí Por las trayectorias En la comunicación Y los defensas De los derechos humanos Y a mí Por la pregunta A Videla Y a ella Bueno Por todo Y particularmente Por su actuación En la CONDEP Yo quería Llevárselo a la casa Y bueno En esos días Bueno No, no Espera Bueno Finalmente un día Le dije Mira, Mancom Yo voy a pasar Por la puerta De tu casa Este Si puedo Te lo doy Y si no Se lo doy A alguna de las chicas Y bueno Lamentablemente En ese momento Este Se salió Tomarla A recibirlo A una de las chicas Que la acompañaban Y bueno Pero yo me quedé Con la gana De verla Porque la verdad Que quería Contarle Este En qué estoy Empeñado En ver si Si consigo Este Construir O realizar Un Un documental O veremos Qué forma Tiene Finalmente Pero Quería Quería hacer un Quiero hacer algo Para mostrar Que Que los argentinos Podemos Este Mirar para atrás Para construir Para adelante Pero mirar para atrás No No para Despojarnos De nuestra propia Responsabilidad Y echarle la culpa Digo Hacer memoria Para construir Para seguir peleando Y que nos da bastante trabajo Según está Bueno Lo estamos viviendo En estos días Entonces Bueno Yo quería contárselo A ella Personalmente Finalmente Fue el lunes 8 de agosto Que Me dijo Bueno Vení Vení Vamos a tomar un té Y bueno Y ahí me recibió En su escritorio En la casa Todo preparado Un té Con tortas Y Apenas le conté Se entusiasmó Me empezó a abrir cajones Y mirá Mirá los cafés Que tengo Empezó a sacar Fotos Y recortes Y cosas desordenadas Bueno Mirá esto Y lo otro Una maravilla Con la disposición Con la que No me sorprendió Pero Pero la verdad Que Me confortó mucho Y bueno Y uno Casi un mes después Nos dejó Por lo cual La MST Quedó como un compromiso Porque en eso quedamos Bueno Vuelvo a venir Nos volvemos A encontrar Y vemos A ver Qué forma Le encontramos A esto Para meterle Para adelante Para hacer memoria Con otros Con otros periodistas Con otros dirigentes Con otros tantos Que también Han participado De estos años De fracasos Y de desencuentros Y de desencuentros A ver si Podemos contribuir A que esto Pueda cambiar Alguna vez Bueno Nacho La verdad Que me ha sorprendido Pero obviamente Gratamente Gratamente Primero Por habernos atendido Después también Por esta Esta intimidad Que justamente Habla De justamente Una de las De las De las De las últimas Medidas De los últimos Contactos Que tuvo Magda Nada más Y nada menos Que contigo Y esta idea Que tienes tú Pero recordame En su momento Este El presidente Alfonsín Conforma La CONADEP Y selecciona Entre otras A ella A Sábate Y a otras Personalidades Este ¿Cómo surgen Esos nombres? ¿Cómo se establece Eso? Mira Esos nombres Surgieron Una reunión De la que yo No participé Es decir En eso Una reunión Que Que se realizó Este En los primeros días Porque esto Es una decisión Del presidente De su Tercer o cuarto Día de mandato ¿No? Este Por supuesto Que estaba Entre En el corazón Del compromiso Del presidente Que A diferencia De 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 Otros candidatos Se había Comprometido A derogar La ley De auto-hoministía Que se había Votado Que se había Dictado Durante La etapa De Viñones Y esto Toda esta Construcción Que fue Trabajosa Construcción Hecha Por Por Hola hola Si yo te escucho Perfectamente Perfecto No 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 Si además Con la construcción Sacame Sacame el retorno Si podés Este No Y además Con la Además Con la construcción Este Del punto de vista Legislativo Que hicieron Jaime Malamud Gotti Carlos Nilo Exactamente 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 Bueno En una En una reunión En la que por supuesto Estaban ellos Y gustaba el ministro Del interior También Es que donde se Empezaron A manejar Los nombres Posibles De la Constitución Y Después de esa reunión El ministro Trócoli Que también Era bastante amigo Tenía bastante relación Con Magdalena Que lo entrevistaba Muy seguido Antonio Me dijo Me pidió A mí Me dijo Vos sos más amigo De Magdalena Hablá vos Con Magdalena Y ofrecerle Decirle que el presidente Le pide esto Y cosa que hice Convencido De que iba a tener Un sí inmediato A pesar de que Ella Ella no tuvo Ninguna duda De todas maneras Lo conversó Con su familia Porque sabía bien Donde se metía Y su familia Como tantas otras veces La acompañó Bueno Nacho Este Creo que Bueno Da para muy largo Y además Esta iniciativa Que tienes tú De alguna forma Me comprometo Lo poco Que yo también Viví esos años El antes Y después En colaborar contigo Con datos Con A lo mejor Vivencias propias Que uno tiene Que uno tuvo Y la verdad Que no es mejor Homenaje Me parece En este momento A Magdalena Que justamente Estas palabras Que tuviste vos Esto que me contaste Esta intimidad Justamente hace un mes El último encuentro Que tuviste con ella Y además De qué modo Fue incorporada Con ADEP Yo te agradezco Muchísimo Nacho Creo que no No Faltaba más Mario Un gusto Un gusto Un gusto en saludarte Un gusto a tu audiencia Y a todos Los amigos Que están por ahí Bueno Ahí estaba Gracias Gracias Nacho Te mando un fuertísimo Abrazo Era José Ignacio López Ahora Él dijo Ex secretario De la Academia Nacional De Periodismo Este Que está ahora En ese puesto La colega Silvia Neistat Y también Bueno José Ignacio López Fue vocero Nada más Ni nada menos Que del presidente Alfonsín Hecho esto Queríamos comenzar El programa Con esta entrevista En particular Con este homenaje A quien Como dije Fue un faro En materia Este No solamente Periodística Sino Ciudadana Vamos al próximo encuentro Usted Está Escuchando La Bisagra Conducción Y producción General Mario Nazinovich 26º Año De producciones Radiales Independientes Internacionales Muy bien 20 a 20 minutos En la República Argentina 13 grados 4 décimas La temperatura Esta línea Tiene la diferencia Atenernos el doctor Mauro Labombarda Analista internacional Y profesor De la Universidad De Salvador Mauro Mario Saluda Gracias por atendernos ¿Qué tal Mario? Buenas noches Gracias a usted Bueno por favor Bueno Habíamos quedado En analizar Algún otro tema Como el conflicto Que persiste en Ucrania Que no fue esta invasión Neosoviética Imperialista de Putin Que no fue una cosa Que no fue una cosa de dos días Se alarga en el tiempo Ya lo habíamos considerado Pero además Hoy Tenemos una novedad A nivel global Que es importante Que justamente El fallecimiento De la reina Coincide con el advenimiento De otra mujer Justamente Como primera ministra De Gran Bretaña Con un discurso Además que yo lo vi En Tentown Street Hace unas horas atrás Después de justamente Haber saludado a la reina En Balmoral Dijo Vamos a luchar Por la libertad Y la democracia No solamente internamente Sino en todo el planeta Una definición Tajante De la nueva ministra De Gran Bretaña Sí bueno Primero que nada Bueno Respecto a la muerte De la reina Bueno es el fin De una era Para Gran Bretaña Una enorme cantidad De años Que estuvo gobernando Así lo marca ¿No? Es el fin Ahora vamos a ver Hacia dónde va Coincide también Como usted dice Con la designación De la nueva primer ministro Y en realidad Gran Bretaña Viene sufriendo Un cambio En los últimos años Sobre todo A partir del Del Brexit ¿No? Y donde se está replanteando Cuál es su papel Global Bueno Perdón Lo primero que se está planteando Es si tiene o no Que tener un papel global Al salirse de La Unión Europea Eso es lo que ha pretendido Hubo un documento Que sacó en su momento Boris Johnson Hablando de Una aspiración A una Gran Bretaña global Y entonces Como esta misma palabra Que usted citó recién De La nueva primer ministro Ellos quieren intervenir En todo el mundo Lo que ha traído también Algunos comentarios Dentro de Estados Unidos Diciéndole que Que se encarguen Más bien de Europa Y que no quieran jugar Como diciéndole En otras ligas mayores Para las que ellos No están preparados ¿No? No sé si se acordaba Que Boris Johnson Una vez comenzada La pandemia Cambió de posición En eso Estaban primero En una enorme Alianza con China Una era dorada De las relaciones Con China Y después Empezaba la pandemia Hizo todo lo contrario Y dijo que iba a mandar A un portaaviones Al Indo-Pacífico Para proteger Los intereses De las democracias Bueno Lo que Estados Unidos También le dijo Mira Ocupate un poquito Más de Europa Y no de otra cosa Un poco lo que está haciendo ¿No? Con Ucrania Está teniendo Un protagonismo importante En lo que es Sobre todo Ayuda militar A Ucrania Pero Creo que Inglaterra Tiene que definir Un poco Cuál va a ser su rol Creo que ese es Un gran desafío Que tiene La primer ministro Y el nuevo rey ¿No? Carlos Que bueno Hay que ver Cómo resulta Pobre hombre Se ha venido preparando Hace más de 70 años Para esto Vamos a ver Cómo lo ejerce Pero creo que Gran Bretaña Tiene ese desafío Hoy en día Definir qué rol Va a jugar Va a jugar en Europa Solamente Quiere jugar En todo el globo Lo van a dejar Está a la altura De las circunstancias Es un jugador Como Rusia Como China Que hoy en día La India Tiene un PBI Más grande Que Gran Bretaña Y yo creo que la India Es un país Con más relevancia Geopolítica Que Gran Bretaña Gran Bretaña Tiene más historia Por supuesto Los imperios más grandes De historia Pero hoy en día No sé En la actualidad Qué rol va a desempeñar Bueno La verdad Que un poco Puede comenzar A moverse El damero Eso independientemente De si la reina Permanecía o no viva Porque el cambio Era de la Listras Que es la nueva Primer Ministro Además En un momento En que además Una semana Fue clave Porque se realizó Lo que se llamó Se debió llamar Una cumbre Del Este Que Convocó A Rusia A India A China A China A Corea O sea De alguna forma Putin Que ve que A lo mejor No progresa mucho En su La guerra Esta no declarada En Ucrania Está tratando De buscar Algunos aliados Para ver Si equilibra La balanza Bueno El tema De la India Siempre hay que poner Un signo de interrogación Porque si bien Participa también En esta maniobra También participa En las alianzas militares Con Estados Unidos En el denominado Alianza Quad ¿No? Con Japón Y Australia Que es justamente Para frenar a China Entonces Está integrando Dos alianzas a la vez Como si un país Durante la guerra fría Hubiera integrado La OTAN Y el pacto de Varsovia ¿No? Simultáneamente Entonces la India Siempre es un interrogante Y bueno Es que Rusia La están obligando Un poco A mirar Hacia el sudeste ¿No? De Moscú El hombre mirando Al sudeste Porque Se le están cortando Los lazos Con Con Europa Mire Hay algo que usted anunció Hace unos minutos Y que se está dando Y que Lo hemos hablado Desde el comienzo De la guerra Que es que Se está extendiendo En el tiempo Y ninguno De los protagonistas Me refiero Rusia O Ucrania Y Estados Unidos Están haciendo nada Para detenerlo Esto no es un tema menor No es que la guerra Se extiende Y los países Están tratando De alcanzar Un acuerdo No hay ni una sola Negociación abierta Es más Estos tres protagonistas Que les estoy mencionando Han dicho expresamente Que ellos no buscan La paz Entonces Estamos en una guerra Que evidentemente Les está conviniendo A eso Si no Alguno buscaría la paz Una pregunta Sería A ver Si coincidimos ¿Qué va a ser Europa Ahora? Bueno Europa es la gran Claro Está perfecto Si usted dice ¿Qué va a ser Europa? Porque Vamos a contarle a la gente Que yo muchas veces Aconsejo ver Euronews En castellano Y además Se lo vio también En los canales locales Que hubo En las últimas horas Un video De Gazprom Que es la empresa Gasífera Que muestra Europa congelada ¿Qué pasa Si cerramos La llave? ¿No es cierto? Es una amenaza directa Sí, tremendo el video Sí, yo lo vi Hasta ayer Estuvo circulando Mire, yo le diría una cosa Y creo que también Lo hemos hablado nosotros La víctima de esta guerra No es Ucrania La víctima de esta guerra Es Europa Esto es una guerra Para perjudicar a Europa Y los europeos Ya se están dando cuenta Si usted empieza a leer Los medios europeos Sobre todo los italianos Le diría Que son los que Más se están dando cuenta Y quizás tienen menos compromiso Con Estados Unidos Ya lo están diciendo Esto es una guerra Contra Europa Fíjese que primero Europa tenía A través de alianzas Con Rusia Alianzas que vienen Desde la guerra fría ¿No? Con la Unión Soviética Tenía asegurado el gas A un precio Bastante barato Y eso le aseguraba Su enorme capacidad industrial Fíjese usted que Italia Alemania Son el corazón industrial ¿No? De Europa Y lo que está pasando En esta guerra Es que están separando A Europa De Rusia Pero Estados Unidos Lo avisó Fíjese que cuando Los europeos Empezaron a hacer El gasoducto En 1981 Ronald Reagan Le dijo Che No hagan el gasoducto Ustedes van a quedar Dependiendo de Rusia Y después van a ser Esclavos de ellos Lo hicieron igual En el año 2018 En el discurso Que dio Trump Ante la ONU Hubió de ahora En septiembre Que todos los presidentes A la ONU Dar el discurso La asamblea anual La asamblea anual Coincide con la asamblea La primera medida Que voy a tomar Es cortar el gasoducto A los alemanes No le dieron importancia Y ahora están Con el problema Ya encima Fíjese una cosa Salieron algunos datos Estas semanas La ¿Cómo se llama? Tuvo una caída En la producción industrial Del 6,9% ¿No? A la vez Tuvo un aumento Del carbón Del uso de carbón Como energía Del 17% Tenga un aumento Usted La fuerza que tiene El partido verde Es una de las coaliciones gobernantes ¿No? Y está poniendo al carbón Que es lo más contaminante Que hay ¿Sabe cuánto va a tener Que gastar Alemania Para el alivio De las facturas energéticas De su población? El 1,8% De su PBI 65.000 millones de euros No es un quiste Y en Inglaterra La nueva primer ministro Ya anunció Que van a gastar Cerca de 100.000 millones De libras O sea Son más que de euros Porque más caro Es decir El costo de esta guerra Lo está pagando Europa Y los europeos Ya se están dando cuenta Que ellos Son las víctimas Y son el principal objetivo De este conflicto Que tiene Por finalidad Romper La alianza La conformación De una Eurasia De China A Europa Esto no hay que olvidárselo Muy bueno Los europeos Están dando Ves Y dicen Che La guerra es contra nosotros Bueno Muy buena definición Esa realmente Es la frutilla del postre Mauro le agradezco Muchísimo Estos minutos Para conocer Por favor Un abrazo Como siempre Siempre Nos deja El título final Bueno Ahí está El doctor Mauro La Bombarda Analista internacional Y profesor De la Universidad De Salvador Ya creo que tenemos Alguien en línea Pero Lo voy a hacer esperar Unos minutitos Yo sé que Con paciencia Porque vamos a ir Al tema económico Ahora son las 20 30 en punto Vamos a la pausa Estamos llenos de historias verticales Girá tu celular En Catamarca Tenés algo distinto Para contar Girá Girá No te pierdas De nada Vení a contar Una historia distinta ¿Querés descubrir Algo distinto? Girá Y vení a Catamarca Cuidar Es la herramienta digital Del Ministerio de Salud Descargala En tu celular A través de tu App Store O Google Play Y cargá tus datos La aplicación Te permite hacer Un autodiagnóstico Acceder a tus certificados Y consultar El resultado De tu hisopado Ahora Podés acceder A la información Provista por el Ministerio de Salud Y ver tu diagnóstico COVID-19 De forma rápida Y sencilla Ad cuidar Sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en Ecomedios Seguinos en Facebook Ecomedios Live Usted está escuchando La Bisagra Conducción y producción General Mario Nazinovich 26º año De producciones Radiales Independientes Economía Muy bien 20, 32 minutos En la República Argentina 17º 9º Está en línea Y tiene la deferencia De atendernos El doctor Víctor Becker Economista Y además Profesor Y director Del centro de estudios De la nueva economía De la Universidad de Belgrano Víctor Mario Nazinovich Saluda Gracias por atendernos No, por favor Mario Gracias por llamar Y además Usted fue director Del Instituto Nacional Estadística y Censo Bueno Víctor Dos temitas Los dejo En sus manos Uno Dólar Soja Está sirviendo Se recuperan las reservas Son suficientes Las negociaciones Con el Fondo Monetario Que evidentemente Como charlábamos En días anteriores Con algunos de sus colegas Hasta ahora Viene siendo bastante benévolo El Fondo Monetario Con la Argentina ¿Cómo sigue esta historia? Bueno El nuevo ministro Ha cumplido ya Un mes En ejercicio En el cargo Y bueno Se han notado Algunos éxitos Indudablemente En primer lugar El tema Del dólar Soja Este es un tema Que yo lo venía Sosteniendo Desde hace Ya bastante tiempo De que si se adoptaba Una medida De estas características Por tiempo determinado Era la fórmula Más fácil Para conseguir Los 5.000 millones De dólares Que el ministro Había anunciado Apenas fue Designado Y efectivamente Estamos viendo Que en estos días Los tenedores Los tenedores de soja Se están agolpando Para tratar de Obtener el beneficio Dentro de estos 30 días De un tipo de cambio Preferencial Por lo tanto Creo que en ese sentido Hay un éxito Relativamente importante Al que se le suma El haber logrado Destrabar Los créditos Del Banco Interamericano Y del Banco Mundial O sea que Estaríamos En poco tiempo Con un agregado A las reservas Del Banco Central Cercano A los 10.000 millones De dólares Y bueno Esto cambia Bastante el panorama Respecto a la situación Que recibió El ministro Cuando se hizo cargo Por lo tanto En este sentido Creo que hay éxitos En el corto plazo Que no pueden ser Negados El tema es Efectivamente Luego Como Como sigue Esta historia Y acá Yo creo Que el ministro Digamos Se va a encontrar Con un dilema De hierro Que yo lo vengo Planteando ya Desde hace tiempo El problema Es que Para cumplir Con los objetivos Fiscales Hasta ahora Eso se ha logrado Gracias a la inflación La explicación Es bastante sencilla O sea Digamos Los ingresos Del Estado Están Digamos Indexados Por inflación Cuanto mayor Es la inflación Mayores son Los ingresos Que colecta El fisco En cambio Los gastos Se manejan Con la inflación Pasada O sea La mayoría De los gastos Están indexados Si jubilaciones Salarios Pero a la inflación Pasada Por lo tanto Cuando uno Tiene una inflación Creciente Los ingresos Crecen mucho más Rápido Que los gastos Por lo tanto La inflación Creciente Es un aliado Para cumplir Con Digamos Los objetivos Fiscales Acordados Por lo que Se da El impuesto Inflacionario Exactamente El problema Es ¿Qué pasa Si la inflación Empieza a bajar? Bueno Este mecanismo Empieza a funcionar En reversa Ahí Aumentarían Más rápido En términos Reales Los gastos Que los ingresos Por eso Es que Yo vengo Sosteniendo Ya Desde hace un tiempo Que acá No se puede Tener un enfoque Gradualista Acá A la inflación O se la para Con un Tratamiento De shock O la inflación Se transforma En hiperinflación Y este es el dilema Que va a enfrentar Más Digamos A su regreso Cuando tenga Entiendo yo Que Hacer anuncios Digamos Más sustantivos Que los que ha hecho Hasta ahora Y que le han Deparado Digamos Estos Primeros éxitos Durante Este mes Y días De gestión Y aquí Es donde creo Que va a estar Digamos La cuestión De fondo O tenemos Un plan De ataque A la inflación Drástico O De lo contrario Nos vamos a encontrar Con que Si la inflación Sigue su rumbo Creciente Bueno Vamos a estar Cada vez más cerca De la hiperinflación O sea Podemos decir Que Lo hecho Hasta el momento En este Lapso de gestión De De masa Es necesario Pero no suficiente Exactamente Era lo que le iba a decir Bueno Víctor Le agradezco Muchísimo Estos minutos Para con nosotros Ha sido Muy muy amable Como me costumbran Atendernos No al contrario Gracias por llamar Bueno Ahí estaba El economista Víctor Becker Exdirector Del Instituto Nacional Estadística Y Censos Y director Del Centro De Estudios De la Nueva Economía De la Universidad De Belgrano 20 38 Minutos Nos acompañaron A auspicio Comienzo Espacio Publicitario ¿Sabías que todos Los accidentes Por inhalación De monóxido De carbono Son evitables? Controla que la llama De tus artefactos Sea siempre De color azul Verifica que las rejillas Cuenten con salida Al exterior Y que las ventilaciones No estén tapadas Ni sucias Y no olvides Ventilar los ambientes De tu hogar Todos los días Metro Gas Damos calor Escobar 360 Es una plataforma online Que moderniza Al Estado Municipal Para que puedas Realizar tus trámites A distancia Y accedas A más servicios De manera centralizada Y sin salir De tu casa Ingresá a Escobar360.escobar.gobu.ar Crea tu usuario Y desde allí Te podés inscribir Gestionar Y participar En las distintas áreas Escobar Te da cada día más El aumento De la litigiosidad Por accidentes laborales No es un juego Junto con el Estado Las cámaras empresarias Y los sindicatos Estamos trabajando Para que baje UART Unión de aseguradoras De riesgos del trabajo Fin Espacio publicitario Usted está escuchando La Bisagra Conducción y producción General Mario Nazinovich Vigésimo sexto año De producciones Radiales Independientes Política Bien 20 y 39 minutos En la República Argentina Seguimos con 17 grados Nueve décimas de temperatura Esta línea tiene la deferencia De atendernos El analista político Carlos Germano Carlos Mario Saludos Gracias por atendernos Hola Mario ¿Cómo te va? Buenas noches Gracias por llamar No, por favor Bueno, Carlos Yo creo que Se ha dicho tanto Toda esta semana Justamente Sucedía que Mirá vos Hace una semana Terminamos el programa Y minutos después De terminar el programa Sucedía lo que sucedió Frente al domicilio De la Presidenta Ya había Este El Alegato y el pedido De candena Del fiscal Luciani Había Desatado Algunos otros Este Disparado Algunos otros Este Bueno Explosiones políticas Lo del jueves pasado De hace una semana También Sabemos todo lo que está sucediendo Este En donde estamos parados Es Es una pulseada Entre oficialismo y posición La gente Este Está alejado de esta O está Inmerso en esto Esto se resuelve La justicia Se resuelve En el Parlamento O se resuelve En la calle No Lo que creo Es que Acá se sigue dando La situación Que uno viene Y que lo hemos hablado Muchas veces Mario La sociedad Por un lado Y la política Está yendo por el otro La disociación Sigue siendo muy grande Las preocupaciones De la sociedad Como llegan A fin de mes La semana No hace Sí Ahora Dos semanas atrás Estaba viendo Un estudio De La escuela Las ideas De la universidad De San Martín Donde decía Que siete De cada diez O sea El setenta y dos Por ciento De la sociedad Argentina Digamos Su mayor preocupación Era la pelea Que estaba dando Para poder Para poder Para poder No seguir cayéndose En la escala social O sea Como que se estaba Tratando De defender Como pueda Para no No seguir cayéndose Y que me parece Que junto Con la inseguridad Fundamentalmente En los barrios En las barriadas De Gran Buenos Aires Sigue siendo El eje central De lo que hoy La sociedad Está reclamando La política Está jugando Por otro lado Yo no Te digo más A pesar de la Conmoción Que produjo El viernes El jueves Pasado Lo que vimos Prácticamente En vivo Y en directo A la sociedad Te digo Sinceramente O sea Lo que está Muy muy Metidos En política Es un tema Central Por la gravedad Institucional Que 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 el hecho Requiere Pero A la sociedad En general Me parece Que la preocupación Pasa por otro lado Totalmente distinto Y esto La verdad La resolución En un estado De derecho Es vía Las instituciones Y las constituciones Es lo que tiene Que resolver Es el Poder Judicial Por más Que haya Mucha calle Mucha militancia Pero Creo Que La sociedad Lo que está Pidiendo Es Que las instituciones Funcionen Y que el Poder Judicial Cumpla El El objetivo Para el cual Ha sido creado Que es juzgar A ver Este No sé si me equivoco O vos me corregirás Pero yo Por lo Que Veo en las redes Que hoy en día Nos guste o no nos guste Le guste o no Les guste A los políticos Tienen que Tomarla como punto De referencia Lo que se escucha En la calle En el bar Todos estos acontecimientos Han generado O han incrementado Un descreimiento También La gente Está cada vez Más descreída De todo Está mucho Más descreída De todo Es así Como lo estás Planteando O sea Y hay encuestas Que están planteando Eso O sea Creo que Por eso te digo El grado De ruptura Es muy fuerte Y me parece Que la La política Cuando hablo De la política Hablo en general No estoy hablando Del oficialismo Específicamente Creo que Están en otra En otro sendero Que poco Tiene que ver Con lo que Está pasando A A A A la gente O sea Es muy grave Lo que realmente Está pasando Y aparte Digamos Con tomando Decisiones Fijate lo que pasó El domingo En Chile En Chile Es un punto Para tomar en cuenta Ese Porque Nosotros Nos miramos mucho El ombligo Pero están pasando Otras cosas En el mundo Recién hablábamos De lo que está pasando Sigue pasando En Europa Este Y ahora también Cercanamente En Chile Esto es muy buen punto El que traes Y perdió Por 22 puntos O sea Y te digo más Hay un dato Todavía Para el oficialismo Chileno Más difícil En donde Más Diferencia Donde El rechazo Le ganó Al apruebo Al apruebo Digo bien Cuando No va a ser La diferencia Por quintil De ingresos Es decir Dividirse en clase baja Media baja Media Media alta Y alta Donde mayor diferencia Donde mayor diferencia Hubo fue En la baja En el quintil Bajo Y en el medio Bajo En el bajo Fue casi 50% De diferencia Hubo Y en el medio Bajo 43-44% Y es donde Hubo mayor concurrencia Casi 88% En los bajos Y en los medios Bajos Lo que te quiero decir Es que un gobierno De centro izquierda Como es el de Chile Seis meses Haciendo Hace que Empezó su gestión Indudablemente Sufrió un golpe De knockout Y rápidamente El presidente Tomó las decisiones Que había que tomar Hizo el cambio De gabinete Llamó al diálogo Político A toda la oposición Y me parece Que dio una respuesta Clara Contundente Escuchando Lo que le pasó Ese domingo Y en el cual El pueblo Se había manifestado Claramente En contra De una reforma Que no cubría Las necesidades Y las preocupaciones De la sociedad Digo Esto me parece Que tiene que servir De ejemplo En el cual Acá tenemos Un gobierno Que Vos fijate Que el día jueves Después de la conmoción Que estaba viviendo La sociedad argentina Porque estaba moviendo En directo Lo que pasó Después de una Suave brisa Que empezó A transmitir La política Con la foto Opositores Y oficialistas En el Senado En la Nación El presidente Que tenía La posibilidad De volver A recrear La verticalidad De su gobierno No le habló A una sola persona No le habló A los más De 47 millones De argentinos Le habló A Cristina Fernández De Kirchner Esta creo Que es una Diferencia Central Y ahora La gran pregunta Ahora Por una parte El ministro del interior Llama a un diálogo Algunos dicen Yo no recibí El llamado Por otra parte Convocan Con no mucho agrado Por supuesto El episcopado Entre comillas Marchar a Luján Para una misa Contra el odio La verdad Es una melancia Que está alejada De la gente Pero también Para los analistas Como En nuestro caso Que vemos La realidad Es no solamente Inédito Sino inescrutable Yo creo Que se empiezan A dar cuenta Que por el exmiro Que están transitando Es un camino Que cada vez Se aleja más De la sociedad Entonces tratan De empezar A recrear Algún tipo De diálogo Cuando no hubo Imagínate Imagínate Mario Si el día Viernes Cuando el presidente Saca esa foto Que eran todos Del mismo Color político En esa foto Hubiera estado Mauricio Macri Bueno Digamos Hoy Lo que hubiera ayudado Aún más Este viaje Del ministro De economía Por Estados Unidos O sea Como El mensaje Hubiera sido Uy La Argentina Empezó a entrar En un En un En un camino De sentido común De racionalidad No de división Fijate vos Que el día viernes Las iglesias evangélicas La católica Y la DAIA No firmaron El documento Porque vieron Que era un documento Totalmente partidario Sesgado Totalmente Sesgado Y con un discurso Del presidente De la república El jueves A la medianoche En el cual Te vuelvo a repetir Le habló Nada más Que a sus A la vicepresidenta De la república Se olvidó De la ciudadanía Es muy grave Es muy grave Digamos Lo marco Con la diferencia De como El presidente De Chile Supo leer Perfectamente Lo que pasó La derrota Que obtuvo Por más de 20 puntos De diferencia 22 en este caso En el cual Ninguna encuesta De opinión Lo había reflejado Y rápidamente Tomó cartas En el asunto Y hizo una Aparte de hacer Un cambio De gabinete Y se fueron Gente De su Mesta chica De su Riñón Político De mayor Confianza Abrió el juego Y a partir De ahí Hizo la convocatoria Al diálogo Que tenía que hacer Para seguir adelante Con un proceso De reforma Que está en la sociedad Porque la sociedad Votó Casi un 80% La posibilidad De reforma Ahora El tema De la reforma Que presentaron Obviamente No respondía A las necesidades De la gente Estamos flanqueados Por ejemplo Este caso de Chile Y la calle De Pago En Uruguay Vamos a ver Si de alguna forma En este sándwich Los dirigentes Argentinos Se contagian Carlos Te agradezco Muchísimo Estos minutos Para con nosotros Ha sido muy amable Como de costumbre Abrazo grande Y termina bien el día Chau chau Bueno Ahí estaba El analista político Carlos Germano Vamos al próximo encuentro Dale nomás Usted está escuchando La Bisagra Conducción Y producción General Mario Nazinovich XXVI Año De producciones Radiales Independientes Sociedad Bueno Muy bien 20 50 minutos En la República Argentina 17 grados 9 décimas La temperatura Está en línea Y tiene la deferencia De atendernos El abogado Previsionalista Adrián Trocoli Adrián Mario Saluda Gracias por atendernos Hola Mario ¿Cómo está? Un placer Para mí Bueno Bueno Adrián Este Nos mandaste Y ya vamos a estar poniendo Vamos a arrancar por ahí En pantalla El primer cuadro Estadístico Que habla de Poder adquisitivo Este Creo que podemos arrancar por ahí Si te parece Dale Explícalo Ya lo estamos poniendo en pantalla Mirá Lo que muestra Eso Es simplemente Lo que venimos hablando siempre Esto es una Proyección De los meses De agosto y septiembre Porque todavía no lo sabemos Pero no va a andar muy lejos Seguro Y la compara Lo que subió la inflación Con lo que suben las jubilaciones Todos los meses De manera sistemática La jubilación sube La perdón La inflación sube Y la jubilación sube Cuatro veces por año Suponiendo En el mejor de los casos Que alcance El aumento trimestral Y como para compensar El trimestre No compensa Los dos meses anteriores Esto es Es así Por la alta inflación Que tenemos Esto Sin ninguna vuelta Lo que vemos En los gráficos Para el que No está mirando Para el que Está todavía Escuchando radio Este Es algo muy Muy simple La inflación De enero Febrero Y Marzo Acumulada Da un 16% Y el aumento De marzo No cubre eso Esto sigue subiendo Y Y la inflación Va a terminar Ahora En el mes de septiembre Con un 60 y pico por ciento Contra apenas Un 50% De lo que le dieron A los jubilados Esto por supuesto Le podríamos poner En el cuadro Roberta Que Anda diciendo A quien la quiera escuchar Que los jubilados Le ganan La inflación No No sé Me cuesta un poco Entender Cómo es que Llega a esa conclusión Hay que hacer un esfuerzo Importante Ella lo que hace Es básicamente Sumarle el bono A los de la mínima Entonces Alguien Claro Pensá que Un jubilado de la mínima Que cobra 7 mil pesos más De plus A mí no me gusta Decirle bono Porque me trae el recuerdo Que a los jubilados Le han pagado bonos Varias veces Este De este plus De 7 mil pesos En el caso De alguien Que cobra la mínima De 43 mil Se va a 50 En números redondos Es mucha Mucha diferencia Pero eso no lo cobran Todos Cobran solamente Los que cobran la mínima Entonces El que cobra el doble La mínima No cobra nada Y entonces Pierde contra la inflación Como en la guerra Yo Esto no me canso De decirlo Perdón El que me ha escuchado 200 veces Como vos Mario Decir Que Que los que realmente Aportaron Los que hicieron posible Tener un sistema jubilatorio En general No cobran la mínima Y el que cobra El doble de la mínima Hoy son 80 mil pesos en mano 82 mil pesos en mano Después del descuento De PAMI Y No es precisamente Una suma Que Sobre Para tirar manteca Al techo Entonces Decirle que a ese No le corresponde nada Y que Perdió Contra la inflación Un 15% Escuchar a la directora Ejecutiva de la ANSES Que los jubilados Le ganan Es un poco fuerte Bueno Si fuese así Hay una cosa muy sencilla Que hay que contrastar Con que No sé En estos últimos tiempos Pero Fundamentalmente Desde el empalme Del 17-18 en adelante Más Estos 20-21 O 20 por decreto Cuando no había Una nueva fórmula Esto siguió acumulando Reclamos judiciales Si la gente Sintiese Y los profesionales También Viesen los números Y dijeran No Está empatado No vale ni la pena Hacer algún reclamo Pero Los tribunales Siguen llenando De reclamos Por parte de los jubilados ¿O no? Mira Te voy a dar un dato Sí, correctamente Yo siempre le digo Esto Al cliente Que me llama Si cree que vale la pena No creo que vale la pena Si yo no creciera Vale la pena No perdería 4 o 5 años En un juicio Porque Que trabaja Durante los años Soy yo El jubilado Va a tribunal Pero Hay un dato Que me parece relevante La pérdida Acumulada Desde 2016 Hasta hoy Está a Dos o tres meses Para un jubilado Que cobra Cerca Al haber máximo De ser Lo mismo Que le dieron De diferencia En Badaro Con 6 años De pérdida Lo repito Badaro Es un caso Es un caso Del año 2006 2007 Perdón En donde La corte dice Entre el 2002 La salida de la convertibilidad Y diciembre de 2006 Los jubilados Debieron recibir Un aumento Del 88,57% Pero Algunos jubilados Recibieron solamente Un 22% Números redondos Entonces La diferencia Entre el 22 y el 87 De vuelta Números redondos 54% Bueno Ya estamos En una pérdida Parecida A eso Y en la medida Que la inflación Siga Para fin de año Vamos a alcanzar Esa diferencia Esa diferencia En el caso De Badaro Motivó Cerca De un millón De juicios Entonces ¿Se va a hacer Otra corrida Como esa? No lo sé No sé si la corte Va a tomar Cartas en el asunto Ahora Pero Por lo menos Se ve Este diferencial Y en su momento Motivó Un juicio Muy importante En donde Como yo siempre digo La corte Le dijo Al entonces Director ejecutivo De la ANSES Un tal Sergio Massa Por ahí te suena En esa época El jefe Adelante Era un señor Fernández Este Le dijo Che acá en la Argentina Pasaron cosas Y a los jubilados Hay que darles Algo No subir las mínimas Este A pesar de que no eran Con bonos Sino que Los aumentos Eran solo Con las mínimas Ahí En estos Tres elementos Que eran las mismas Personas a cargo De lugares De importancia En Argentina Y el hecho Que subía más Las mínimas Que los saberes Generales Tenemos Todo Lo que es en común El resto El resto No Pero El precio Inflacionario Hoy es mucho Más importante En ese momento No había aumentos Generales por ley Hoy hay aumentos Generales por ley Pero En cuanto a pérdida Al poder adquisitivo Estamos A meses Si no días Vamos a ver Qué pasa En agosto Septiembre Cuando se conozcan Esos datos A ver Si efectivamente Los jubilados Han perdido Tanto Como perdieron Durante el periodo Que en la jerga Decimos Vágaro Pero Básicamente Es la falta De aumentos Entre 2002 Y 2006 Lo hemos Chargado Contigo Y con Eugenio Hay Evidentemente También Como parte De bajar El gasto Público Que se reen Las cuentas Una licuación De las jubilaciones Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Esto es Por supuesto Como hemos Hablado Otras veces Mucho más grave En el caso De los docentes Que cobran Jubilaciones más altas Y que tienen Aumentos Cada seis meses Hace Un par de meses Creo que Ahí Gerardo Pon el otro Ahí está El gráfico De los docentes También Ahí te había Mandado un gráfico Que tiene Está en pantalla Es exactamente Igual el otro La única diferencia Quizás Que acá le agregamos El El Aguinaldo Para que se vea Nada más En junio Se cobra un poco más Y lo que La diferencia Fundamental Es que los docentes Cobran Aumentos Cada seis meses Claro Entonces En Marzo Tuvieron un aumento Y desde marzo Hasta este mes Que todavía No se hizo efectivo Todavía no cobraron No tuvieron aumento Entonces El jubilado Docente Tiene planchada La jubilación Desde el mes De marzo Hasta hoy La quita En el mes De agosto Fue Solo de este año Superior al 25% Adrián Bueno Este Realmente Realmente Hicimos lo que Habíamos previsto Por poner en pantalla Estos gráficos Para que vos los cuentes Ya Graficando Lo que Muchas veces Como bien vos dijiste Hemos analizado En más de una oportunidad Bueno Gracias por habernos Acompañado esta tarde Adrián Por favor Como siempre Un gusto Y Mario Te mando un abrazo Esperemos En algún momento Como siempre digo Tener mejores noticias Para los jubilados Bueno Igualmente Un abrazo Ahí estaba El doctor Adrián Trócoli Abogado previsionalista 21 en punto Gracias por habernos acompañado En una nueva edición De La Bisagra Nos volvemos a Encontrar Como siempre Aquí en el Comedios AM 1220 Todos los jueves A las 20 horas Gracias Y que pasen Muy buena semana